Señor Ingeniero Germán Pardo Albarracín, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño y audiencia de la emisora, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Hemos dicho que esta es la hora de los ingenieros. Y hay una primera pregunta para usted. Y es saber si ya hay un diagnóstico, un estudio, una aproximación al trabajo que se tiene que hacer, que es desde luego noticia previa para saber cuánto cuesta y en cuánto tiempo se puede ejecutar para volver a estabilizar la carretera y permitir el tráfico, sobre todo el tráfico pesado por esa vía. ¿Ese estudio ya existe o no se ha podido hacer porque la montaña se sigue cayendo? Buenos días a todos. Bueno, en el tema de taludes en Colombia y estabilización de vías, hay una serie de parámetros y una serie de estudios y análisis que hay que ejecutar. Particularmente antes de iniciar la vía, uno hace unos estudios de riesgo y de vulnerabilidad de taludes y con base en eso toma las decisiones de hacer la vía en corte, de hacer la vía en túneles, etc. En este caso, pues, ha habido un evento de una magnitud importante en donde con los documentos que se tengan, con los estudios previos, con la información de ensayos de materiales, tenemos que entrar a investigar, analizar y a evaluar qué fue lo que sucedió o qué es lo que está sucediendo en la zona. Es una zona que históricamente, pues, todos conocemos, ha tenido afectaciones por ser una geología joven. Es una zona que, en general, pues, hay que tener mucho cuidado cuando se emprenden obras, no solamente obras nuevas, sino las obras antiguas. Hay que hacer una serie de planes de mitigación y de control de taludes para garantizar una vida útil como la que requiere esta carretera. Entonces, en este momento, estamos recopilando la información de diseños, de diseños anteriores y los diseños que ha presentado este concesionario a la ANI para evaluar qué es lo que está sucediendo. En temas de ingeniería, sobre todo de esta magnitud, pues, así quisiera uno tomar decisiones muy rápidas. Se requiere de un estudio serio para garantizar que la inversión de los recursos públicos se haga de la mejor manera posible y no tomemos decisiones emocionales que realmente luego lo que hagan es desgastarnos y utilizar recursos de una manera que no es la mejor. Estamos en ese proceso en este momento. Estamos en ese proceso. Muchas gracias por decirlo y es perfectamente comprensible. Aquí no se trata de improvisar. Es una obra demasiado grande, demasiado peligrosa, además, para tomar medidas simplemente emocionales o de un primer impulso. ¿Ustedes tienen algún estimativo sobre el tiempo que les tome hacer esos estudios para poder, sobre la base de esos estudios, tomar decisiones sobre la intervención que se va a hacer, quién la va a hacer y cuánto dinero y cuánto tiempo va a tomar? Bueno, doctor Londoño, en este caso y en otros casos, el gobierno ha acudido a su órgano consultivo, que es la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y en la primera fase de esta estrategia que estamos tratando de consolidar con el gobierno nacional a través de la ministra, es la siguiente. Hay una fase inicial de unos tres meses en donde estamos buscando alternativas para buscar una solución, digamos, de corto plazo. Estamos acudiendo al Ejército Nacional para ver si tiene disponibilidad de puentes, a limpias y a organismos internacionales que ya el mundo está mirando esta problemática y nos están llegando ofrecimientos de varias partes del mundo con alternativas que podrían ser de los 90 días que habló la ministra, porque es un plazo que creemos nosotros en el cual se pueden dar algunas soluciones provisionales. Paralelamente, pues, el grupo de expertos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que son las comisiones de geotecnia y estructuras, están trabajando en analizar la información que nos va a llegar de la Agencia Nacional de Infraestructura. Con esa información, con algunos ensayos adicionales, estaríamos considerando que entre seis y ocho meses tendríamos, digamos, un diagnóstico definido y una línea de trabajo que garantice que las obras que se hagan y que las decisiones que se tomen realmente sean las decisiones que requiere esta vía. Porque en este momento, pues, todos sabemos que luego de tanto tiempo de espera, pues, las decisiones que se tomen en este momento. Y estas son lecciones aprendidas que nos van a decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, pues, estamos analizando esa información. Todos sabrán, pues, la magnitud del deslizamiento es importante y entonces, en ese orden de idea, las obras de ingeniería que se requieren para construir una nueva vía o un nuevo túnel o alguna variante, pues, tomarían algún tiempo más de seis a doce meses en iniciar y en consolidar. Luego vendría un proceso de diseño detallado y de ajustes, no solamente en ese punto, sino en otros puntos de la vía en donde paralelamente vamos estudiando algunas posibilidades. Esas recomendaciones que le da la Sociedad Colombiana de Ingenieros al Gobierno Nacional, pues, no eximen de responsabilidad a los que están actuando en este momento a nivel contractual en esa vía, porque el papel de la sociedad como órgano consultivo del gobierno es formularle una serie de recomendaciones para tomar decisiones a futuro. Señor Ingeniero, ¿ese talud se sigue cayendo todavía o hay peligro de que ese deslizamiento se haga más severo en la medida en que se inicien trabajos para remover la tierra que ya cayó? Sí, en taludes y en geología joven, pues, realmente el talud tiene una pendiente natural en la cual se estabiliza. Sin embargo, cualquier actuación que uno haga en la pata de esos taludes, pues, habrá una tendencia a mayores deslizamientos. En este caso particular, pues, hay estructuras adicionales como un túnel interno y obras en la parte superior, pues, que por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que tomemos. Muchas veces, lo lógico, le dice a uno, retire material de la parte inferior, pero a nivel de ingeniería la desestabilización puede ser mayor. Esos son los temas que realmente uno tiene que analizar a través de modelos de elementos finitos en donde evalúe uno las diferentes alternativas y evalúe uno los riesgos que se tienen al acometer una u otra obra en la zona. Señor ingeniero, usted habló de un término de tres meses y quiero insistir en eso. Sabemos que para eso, para una solución absolutamente provisional. La señora ministra nos decía ayer que ella también estaba esperando que le pasaran informaciones para tener en tres meses una solución, pero nos explicó bien que era para vehículos livianos, que no había la expectativa de que en tres meses pudiera estar pasando una carga pesada por ese sitio. ¿Usted nos confirma ese parecer de la ministra o están buscando una solución provisional que implique el que vehículos pesados de 50 o 60 toneladas puedan circular por ahí? No, la ministra tiene razón en ese sentido. Es que, entiéndame una cosa, las obras provisionales que se pudieran hacer ahí en plazos cortos no permiten hacer unas grandes inventaciones para tener unos puentes que nos garanticen carga pesada. Entonces, en este momento los puentes que disponen los Bailey, digamos, son puentes de rápida colocación que nos garantizan estos tres meses, pero son puentes cuyas cargas de trabajo son bajas. El Ministerio de Transporte y la ministra de Minas han informado de las acciones que ha tomado el gobierno urgentemente en la atenuación del tema de peajes para que los fletes no se incrementen, que ese es uno de los problemas graves. Pues, inclusive, la ciudad de Bogotá, ayer estuve en el Consejo en el tema del metro, ya estaban planteando las preocupaciones de la ciudad de Bogotá en cuanto al abastecimiento y el incremento de los precios de algunos de los insumos, particularmente el tema de los combustibles. Entonces, la estrategia del gobierno, pues, obviamente es buscar con nosotros, buscar con la ingeniería colombiana alternativas de transporte liviano, pero, pues, paralelamente estamos trabajando en la solución definitiva. Pero entiendan ustedes que tratar de garantizar cargas importantes en obras provisionales no es fácil, no es fácil, sobre todo en la zona. Hay que atravesar el río, la longitud de los puentes, pues, es importante. Entonces, las cargas que uno pudiera prever en este momento con obras provisionales no serían muy altas. Entonces, por eso es que el gobierno nacional está tomando decisiones para tener un paliativo en cuanto a peajes y en cuanto al impacto que tenga para los transportadores. Señor ingeniero, los conceptos que ustedes están dando y las consultas que le han hecho tienen también alguna implicación con las vías alternas para llegar al llano, que son vías, todos sabemos, en pobre condición y de muy limitada capacidad de transporte. Ustedes están también examinando esos problemas, pues, que son vitales para... Es que estamos hablando de medio país, señor ingeniero. ¿Hay algún estudio también sobre esa materia o ustedes se están limitando al estudio de la vía principal a Villavicencio? Nosotros, como órgano consultivo del gobierno colombiano, continuamente estamos haciendo aportes. En este momento estábamos trabajando temas de la red terciaria con el Instituto Nacional de Vías, haciendo como un diagnóstico de las vías posibles, no solamente en la vía del Llano, sino en el sur del país, hacia el lado del Putumayo, etcétera, en el Cauca, buscando alternativas de transporte. Cuando se presenten estos eventos, que en el mundo los eventos sobre los taludes de las carreteras, pues, ustedes ven las noticias, son posibles. Actualmente hay una vía alterna, que es la vía al Cisga, donde se está adelantando una concesión y se están adelantando las obras para garantizar que la vía por Guateque, Santa María, El Secreto, llegue a Villavicencio de una forma adecuada, pero son obras que están en este momento paralelamente trabajándose. Entonces, ellos están haciendo, digamos, por esas vías alternas, unas adecuaciones, porque, pues, obviamente entiendan que estaban en obra en esas vías para adecuarlas en los próximos dos o tres años. Es una de las obras que son de estabilización de taludes, de mejoramiento de las curvas, etcétera, de algunos túneles, pero son obras que están en este momento en construcción y por eso a veces se nota congestión y se nota problemática hoy en día. En la solución rápida que estamos tratando de evaluar o que se está tratando de plantear, pues, obviamente, a algunas vías terciarias que habría que intervenir rápidamente. Hay varios contratistas colombianos que nos han ofrecido el apoyo, no solamente a nivel de obra, porque hay maquinaria disponible, sino a nivel de ingeniería colombianos que están trabajando en varias partes del mundo, en la Universidad de los Estados Unidos, en este tipo de problemas de taludes, pues, nos han ofrecido su respaldo inmediato, porque esto es un tema de solidaridad nacional. Aquí tenemos que separar la parte técnica de la parte contractual, de la parte de litigios. Nosotros realmente nos estamos dedicando específicamente a la parte técnica, porque con un poco más de tranquilidad y sin discusiones sobre otros temas, pues, creo que podemos pensar y buscar soluciones mucho más rápidas y entendiendo las necesidades de la región, sobre todo de la rinuquía, que sabemos muy bien lo que está sufriendo. ayer oíamos a la gobernadora del Meta, su angustia y su impotencia, porque, pues, en este caso es de tal magnitud el problema que uno quisiera tener soluciones rápidas, pero, pues, hay que ser muy prudentes y muy inteligentes para tomar esta decisión. Queremos decirle, señor ingeniero, que estamos totalmente de acuerdo con usted. El problema hoy es un problema técnico, es un problema de ingenieros, después, las responsabilidades, los litigios, todas las otras cuestiones se debatirán en los estrados judiciales o en la prensa cuando toque. Hoy, el problema es un problema técnico y hoy, la palabra lo tienen los ingenieros. Hay que resolver el problema de ingeniería para que los llanos orientales se puedan comunicar con el país, medio país con medio país. Es de ese tamaño el problema. Tiene toda la razón el señor presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El problema es técnico y como problema técnico hay que abortarlo. Los llanos orientales deben tener comunicación tan expedita como sea posible en el tiempo más breve posible y ese es un problema eminentemente técnico. Las otras consideraciones de quién tuvo la culpa y de que si los pollos o no los pollos, eso no vale la pena por ahora. hay que resolver un problema, no hay que resolver litigios. Este es un momento de emergencia técnica y práctica para que los llanos orientales tengan comunicación con el resto del país. Señor ingeniero Germán Pardo, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad y estas manifestaciones tan claras, tan rotundas, tan explícitas como usted nos ha hecho. Muchísimas gracias. Gracias doctor doctor Londoño y pues conociendo sus capacidades como abogado creo que ha entendido claramente el mensaje de que los problemas técnicos se resuelven con inteligencia, con prudencia, con paciencia y con mucha ingeniería. Y con técnicos y con técnicos señor ingeniero. Esto no es la Hora de aprendices de brujos ni de diletantes ni de gente que discute cosas de las que no sabe. Este es un problema técnico para que los técnicos lo resuelvan. Muchísimas gracias señor ingeniero. Bueno, ahí estamos dispuestos siempre a apoyar al gobierno en beneficio de nuestra responsabilidad social que tenemos. Muchas gracias. Y a la opinión pública que necesita que le digan la verdad sobre el problema para ver cómo lo afronta. Si uno no sabe de qué tamaño es el problema cómo se prepara. Muchas gracias ingeniero. No señor, doctor Londoño muchas gracias a ustedes.